Judas ha consumado su traición besando a Jesús. Jesús de Rescate es obra del sevillano Antonio Castillo Lastrucci, el cual lo talló en 1954 en madera policromada. La talla de Jesús de Rescate transmite una gran serenidad en el momento de ser arrestado en el Huerto de los Olivos. Es un cristo de facciones clásicas, ojos grandes y melancólicos, frente despejada y boca entreverta. La caballera se halla cuidadosamente dirigiendo a metadas simétricas. Un poderoso cuello sustenta la cabeza, uniéndola a un tronco de espaldas anchas y con flexión atlética. En 1958, Adolfo Castillo corrigió las fisuras que había agrietado los pies del Cristo. En 2003, fue restaurado por Beatriz Prados Campos del Instituto del Patrimonio Histórico. Los guardias del templo y los soldados romanos le atan las manos para llevarlo ante Anás. Calabarte Santo, Jesús de Rescate es acompañado por María Santísima de Gracia. Calabarte Santo, Jesús de Rescate Gracias por ver el video.